ay Scriptures HolaHeyBienvenidos a este nuevo episodio de ¿Que nos tocó? Se que pedían AES pero no me lo han dejado Si que venimos, con el zapillo Y venimos En, Ranken Se venimos Nos ha ido Pues relativamente bien con el Lástima ahí por los... El sonido, disculpen No se ha ido bien con él, les insisto Hemos tenido un par de S Plus Tanto en rankings como en normales Porque tenía rato cuando lo usábamos De hecho, ahorita es una de las estrellas en la IW Internacional Wildcard De Brasil, donde está Lion hasta hoy Va 2-0 Lástima por Lass con Chaos Latin Gamer Que va a 0-3 En verdad, una lástima Sería bueno que estuviéramos Lann y Lass Listos y dispuestos ¿Quién sabe? Pueden Ahí está No hay ahí movimientos Muy bien ¡Ay! Se mete Yana también Digo, Yana ya sabemos que es una muy buena Soporte Esta puso su guard por acá No mamen No mamen ¿Es en serio? ¿Es en serio? maldita sea es que Jinx la neta no se como perdiste contra esta chamacona ya nos alcanza para este la doble muerte se la lleva a Yana pero va a joder mucho para después salud mis estimados, ah es que pareciera que iba a ser un drunken esto pero no ya estoy un poquito más tranquilo a ver como nos va bueno vamos a ponernos tambien en la pose especial para que sabroso que sabroso bien 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 pinche Yanita nos adelantamos mucho con la Q pudimos no tenia flash ni nada por el estilo pudimos haberla matado pero nos estamos apendejando debemos matarlos tan rápido que eso es lo que nos esta yendo mal no me viste matarlo tan rapido Jinx sera mio esta farmeando muy mal esta niña por cierto yanita puuuuu no 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 muuuu yanita yanita Mira te hago la verga corazón Creo que me pasé un poquito de lanza No tengo nada de lanza Vamos a ver como nos va Lo siento, lo siento No me revacaré a la degradación culinaria Bien, nadie murió, nos llevamos al dragón y está el pedo La neta no pensé en matarlo, no era mi intención Fíjate que Karim yo no lo veo así Te van a matar, te van a matar, te van a matar Te van a matar Todo bien, todo bien La W hay que ver cuándo usarla, la podemos usar tanto ofensiva como defensivamente Ya sabemos de que queremos intentar ayudar a nuestra gente Dejen en paz Tres, cuatro A la verga su pichupín La W era Todo depende mucho a qué hora lo podemos usar Porque lo podemos usar temprano la Q Dependiendo Por ejemplo Ahorita estamos queriendo la verdad Pero no se llevó Pero no Yo no lo podía hacer Bien Jinx Tranquila No pasa nada Hay que aprovechar los bufaitos que le dieron a todos en este parche Jinx fue una de las bufaitas Entonces desde por si estaba fuerte Entonces Como que la quieren ver en el mundial O no se si van a usar este parche en el mundial o en el anterior No se Hacia adelante, corazón, hacia adelante No pueden ahí ganar Fíjense que ahorita he tenido una muy mala racha en contra de Anivia Gracias Ojalá No hay problemas Lástima Delicioso Busco sabores completos A la ilusión Es usted una vez defensiva para mi paladar Sinceramente Se preferiría pasando a velada Ese uno que nos da De hecho con la PUP vamos a llevarnos uno que otro Ahi esta Como ese Esto es genial eh No hay problemas No hay problemas No hay problemas ¡Glorios! ¡Avul! 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 ¡Victorios! ¡En paz! ¡Avul! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Avul! ¡Avul! Vamos a llevar mis cestos Y me voy Porque en verdad necesito este Ay no me canto por acá nada más, hay que esperar unos 20 segundos Pero no tal sonido Como dice Isabel posiblemente no lo escuchen Pero suena muy fuerte los carros pasando En serio Tamkench si lo pueden usar ahorita Lo tiene todo O sea la pasiva es Muy al estilo de Brom Muy al estilo, no es igual Pero Combinada podemos stunear Podemos quitar a alguien de la pelea Tenemos mucha resistencia Tanque Bien 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 Jinx También un poquito más Hacemos mucho daño Bastante de hecho No se puede saciar el hambre verdadero No se puede saciar el hambre verdadero No se puede saciar el hambre verdadero Ya sabía yo Ya sabía yo No te mueras No te mueras No te quedes corazón Te mueres Te mueres Hijo de toda tu perra madre No te quedes mami No te quedes en serio No hay duda si nada si te quedas Ya sabía yo Puesto que iba a poner Wara ahí Yo puedo defender la torre Fíjate aquí hija de tu puta madre Chale se murió Nar Bueno pero Ahí se ve el mister Ah lástima Todo el mundo es un río Y yo soy su rey Tranquila mami Yo te voy a dar oro también Ótimo 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 Átimo Átimo 已經 Venga, venga, tiramos, 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 sin miedo Bien, 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 bien No te me aloques, no te me aloques No te me aloques Vamos, 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 ya hicimos lo que teníamos que hacer Nosotros aquí vamos bien Aunque solo ha matado uno Jiggs ahorita que fue que se lo di con Yana Y ahí voy 2-2-2, 1-2-1-1 Trae mejor farm que ella, yo también traigo entonces Me lleva Me lleva del carajo O sea, yo estoy fuerte para Poder detener A ver si nos hace Karim caso Muy bien, Ari Uy, mamacita, que te matan Bien, muy bien Uy, qué lástima Vámonos, 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 ya hicimos lo que teníamos que hacer Ay, me mata No, 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 no No tengo ganas, si no con gusto Si no con gusto, corazón Hija de tu madre Todo bien Sí, yo, yo no tenía Igual y sí, pero No me voy a entrar a los putas Hay que poner a mí Ya se movió Te vas a la verga, pendeja Pues yo también me voy Pues yo también me voy Yo también me voy ¡Aaah! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, voy a todo Y se ando haciendo lo suyo Mi estimado troll Nos dejamos el tiro Porque te rompo tu madre No, a este lo digo, trollcito No, a este lo digo ¡Asca! Ay, muy pesito Ah, es que la neta El sapo es verga Ay, no me asustes Naro, güey Te lo curan Finchenar Si me asustó Ya le llevó la verga El pilchitrandor Está bien Nos llevamos esta De calle Nos llevamos esta De calle Si se llama La profundidad No, a este se delinga No, a este se delinga No, a este se delinga Supongo que le debo Descangelar Desde el peligro ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Va! No hay un oculero. Miedo, miedo, me lo como, me lo como. Tranquilo, tranquilo, déjame ir a comprar. Creo que ya me alcanza, ya me alcanza. No, pues padre, no es por tanto. Se acabó. Me alcanza, ya me alcanza, ya me alcanza. Una buena comida requiere previsión. Me alcanza, ya me alcanza. No me rebajaré a la degrada sin un culinario. Su paladar es tan rústico como su persona. Vamos, criaturilla, déjame mostrarte el nuevo mundo. Usted no me sirve ni de aperitivo. Todo el mundo es un lío y yo soy un rey. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza. Me alcanza. No me alcanza. Seguro el pueblo. No se ha ido. Ya Whoever le daba el pito. Lo que pasa es que ya me alcanza. Ay, ya me quedé mucho tiempo callado, eh, disculpe, es que como ando medio pedo, ando bastante concentrado en este pedo, pero, bueno, creo que, igual les pongo un poquito musiquita, para que se tranquilice esto y no esté tan duro, es que lo están viendo, ¿no? Lo fuerte, lo fuerte aquí es el buen sapo, está duro. Ay, lástima, no pude salvarlo. Me voy a agarrar, maldita. Ok. Ah, pero me botaron a Jinx. Mataron a Jinx. Oh no, mataron a Kelly. Oh no, mataron a Kelly. Buen provecho a todos señores. Yo voy a, aquí a lo que nos cruje Jinxia. No hay corazón que no tenga hambre. Ok. No, no, no sabe. Ok. No, no, no sabe. El orti de tam. No hay corazón que no tenga hambre. 1, 2, 3, 4 Perra madre, cabrón, muérete No me alcanza Bueno, ya va a acabar No quiero llegar hasta allá Pero bueno señores, al parecer este ya fue GG Ya vieron cosillas ahí del sapo En verdad, Tan Kench, si algo tienes Defiende muy bien Y ayuda mucho en las teamfights Porque, insisto, si te logra agarrar a alguien En verdad, quita A alguien en medio Y bueno Señores, esto es Tan Kench Esto entra el lunes, si no mal recuerdo Ya es la 6.17 Ya con estos nuevos cambios que han hecho No sé quiénes vayan a ganar Tanto los íconos Porque para ser viernes Bueno, para ser jueves Hoy que estamos grabando No ha habido La respuesta que quisiéramos Hay muy buena respuesta De lo que normalmente veníamos haciendo Para tener menos de mil suscriptores Pero solo pedimos 50 likes Para hacer un skin misterioso Y no lo estamos llegando Apenas llegamos a ¿Qué les gusta? ¿Un cuarto? ¿Un tercio? ¿Un tercio más o menos? Un cuarto tampoco Un tercio Ya estamos un poquito más fuertes de lo normal Pero bueno Ojalá y les ayude Runas y maestrías Las pondremos en la descripción Como siempre Esto fue Que nos tocó con Tan Kench Ya en latino Este ya es este Ranked Y bueno Ya en la próxima Traeremos el ADC Que tanto nos han pedido Porque necesitamos ver Cuál quedó muy bien Yo creo que vamos a venir con Jinx Que ha sido nuestra reina Desde que salió Ya le debemos O que nos tocó Así que bueno Mi nombre es Arucardo Nos estamos viendo en la próxima Y disculpen ahí Por no hablar mucho Pero bueno Ya saben pues es que El alcohol que teníamos encima No nos O hablamos O nos Este Enfocamos al juego No se puede hacer dos cosas Somos hombres al fin y al cabo Adiós